La Unión Europea está al borde de la desintegración, mientras que Rusia está ganando terreno en la escena internacional, afirma el famoso financiero estadounidense George Soros. Hace 25 años observé la caída de la URSS, cuando la Unión Europea estaba formándose. Esta vez es la Unión Europea la que se desintegra mientras Rusia vuelve a hacerse valer, dijo Soros, citado por Ryan Bosti, durante la conferencia de seguridad de Múnich. Al mismo tiempo, el presidente de Open Society Fundations acusó a la Unión Europea de no cumplir sus promesas de ayuda a Ucrania, algo que apuesto al país, asegura, al borde del colapso. Soros instó a Bruselas a desembolsar miles de millones de euros en ayuda a Ucrania, sin embargo, rechazó la propuesta del moderador de la discusión de donar mil millones de dólares para el país. Cada uno debe hacer su trabajo. Yo proporciono algunos millones, comentó Soros.